Yo amo las palabras del autor Benito Gallardo Martín. Yo amo la palabra, las palabras, concepto de palabras. Me defiendo y ofendo con sus dardos de viento, aunque a veces me dejen cicatrices y llagas. No quiero más censura sobre ellas, no quiero que a la lengua le pongan mordazas y que de una vez por todas la dejen desnuda. Dejen en libertad a la palabra, a mi palabra, a tu palabra, a todas las palabras. A veces temo al cantar mis sentimientos, que sus mensajes se los lleve el viento y por eso las dejo aquí grabadas. Pero hay algo peor todavía que el viento y que produce indignación y náuseas. Aún se prohíbe y secuestra la palabra. Aún se sigue atentando contra muchas verdades, manipulando, encarcelando, asesinando. Por respeto a los vivos y a los muertos, la lucha de los pueblos, la sangre derramada, la libertad y dignidad humana, penemos la calumnia, pero no las palabras. Agradecemos la participación.